¡Vaya! 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 y esos pocos son mira, no te muevas para allá vamos vamos mira, tira tira, tira tu destino tira, 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 ahora va arriba mira, va, mira mira atrás, atrás, atrás tira, tira, tira tira, 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 tira Tira, 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 tira ahorita, ahorita atras ¡Gracias! 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 Bien ¡Bien! ¡Bien! ¡ERJACIÓN! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!